Bueno mis amigos les cuento que hay muchas cosas pasando en términos de música, recuerden que el 10 de julio, o sea pasado mañana sale el tema junto a Cristian Ponce y Nimsy López, tremendo, súper recomendado, espérenlo en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas. Entonces el próximo 16 de julio sale el tema meme, tiramos una promoción hace unas horas para que ustedes vayan, se suscriban y participen de un concurso y el 30 de julio el disco por fin, meme, menos ego, más enfoque. Bendiciones de la A la Z. Bendiciones de la A la Z.